No sé por qué me preguntas si puedo cansarme de ti Ni el fin de las cosas pudiera callar el canto de lejos de mi corazón Espera que se canse la brisa, que la lluvia ya no caiga más Cuando ya no corra un río, entonces yo me cansaré de ti Espera que se canse las nubes, que las flores pierdan su color Cuando se canse la vida, entonces yo me cansaré de ti Cuando la hierba del monte, se canse ya de crecer Y cuando los abeles rojos, se cansen de perfumar Cuando se canse la vida, entonces yo me cansaré de ti Entonces yo, yo me cansaré de ti Cuando la hierba del monte, se canse ya de crecer Y cuando los abeles rojos, se canse de perfumar Cuando se canse la vida, entonces yo me cansaré de ti Entonces yo, yo me cansaré de ti Mira mi amor, amor mío Y cuando los abeles rojos, se canse la vida, entonces yo me cansaré de ti